Vámonos a Centroamérica, vámonos con ese tema del señor Lito Barrientos Y el tema nos dice Una cumbia que llega desde El Salvador, nos dice La cumbia del Caribe Vaya los amores Sabrosos Vamos a bailar con sabor a Colombia, ese tema que llega desde El Salvador Vaya los amores Para mi niña hermosa Sinaí Es el solitario Lito Échale sabor Sabrosos Chicos Arte, Chiquimix Familia Records, Super Onda Jet, en sesión loca, Internacional Sonido Valencia El más con familia Carpenti, Perruca y Arruca Guaraguara Publicidad Descalza, Mercado Moreno Vaya los amores Vaya los amores El Paco y el 11, de Moñita la Bella Susa Chefe, de Cepuebla Malditos Moros, Micaigados Menci, Poli, Mi Niña Yaminé Ahí está la señora Gaby Sestoso Entortuga Charly Sao La bola 8 Como dice su tatuaje de mi niña Charly Sao Tengo pedido La bola 9 Dice Chicos Choyequeros El Gans y Sandra Sabrosos Vaya los amores Discos Maris Dice Dice Discos Maris De parte de Roy Puro Megamato Guaynico Y Toda la familia Bautista Y Dice Dice Sabrosos Pánico, Manía y el Niño Lili Niño ZM Esa mecha organización latinreco Échale pa' atrás a la banda de pirámides La Nenuca Malabella Lili El Inmortal Grili Percho El Canario El Mantenido Pues todos El Robert y la Güerita Sabrosos Todos los serriles de Tocuila Dicho el algeque El terror Ya llegó el dulcerito Ya llegó el chupón Dice Todos los niños Santospa Contra La gente de Puebla Solo para los Randis Unidad Hermita Zaragoza Sección Jamaica Don Randis Segunda sección El Minta Zaragoza Vaya los amores Para la chica El Minta Y Lili Todos los escandalosos Luisito y Chiqui Superoza Dulice Lore Yohana Ari Chicas de Grisach Chamacas y Corazón Organizaciones Organizaciones Os Os Banzas Salsón Perro Gordo Santa María Santa María Nativitas Santa María Dice Arroz Primos SH La Tazos 18 Lucas Ibanía Sexta Cumhiandera La Enfermera de Coconguera Y Gaby de Catepe Organizaciones Colonieros Toda la banda de Santa María Nativitas Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV